¡MÚSICA! La llegada más clara del partido y la tuvo el conjunto Sorno-Nalingüerta. Está agazapado el meta del conjunto de Rengos, pelotazo arriba, balón que llega hasta la zona caliente, la zona de castigo, nuevamente Teorre, bien Torre, bien Torre. El balón que lo pierde ahora Provincialo Sorno, le va quedando por supuesto a Córdoba, pero la pierde y la tiene Provi, Barrientos y el centro, el enganche, pizó el área, le va a pegar el balón atrás, cuidado. Paredes, Paredes no le dio a ese balón. ¡Corre Villavicencio! ¡Qué oportunidad! ¡Nos perdimos, Caro! Sí, ahí, era gol, era gol. Buena jugada, ganó la línea de fondo, como ya lo decíamos. Vargas la pelota le llegó, aprovechó, perdón, Barrientos, se metió dentro del área, mandó la pelota ahí, altura, punto penal, con todo el espacio del mundo, Paredes. Se sacó a tres, ¿eh? Y le falló con la pierna derecha, pasó de largo y se perdió Sorno una clara, clarísima oportunidad de abrir la cuenta. Sin embargo, recupera Castillo, pero pierde, insiste Zúñiga. Le queda Martín, Aureos por izquierda, se viene por acá, atención, Villavicencio, pasa Barrientos, el balón por el medio, lo tiene Zúñiga. Media vuelta, la vuelta completa, Aureos para Barrientos y el centro que viene, viene, viene a ras de suelo. Le queda Martín, le queda Martín, le va a pegar Martín. Martín, la cubre bien en defensa, Vichey con su portero, le pega a largo y se equivocó en la salida. Vicencio, Villavicencio. Otra más. Martín, cruce de Vichey y está saliendo, era el central, Alarcón y está saliendo por derecha, ahora cuidado con esta carga, cuidado con Rojas. Por el carril derecho va a ganar la última línea, prepara el centro, lo tiró, balón suelto, un hombre que le va a quedar solo, muy destapado. González, carga peligrosa para la visita a Ringo. El juez ya toma la argolla central, puede que aquí, mira su cronómetro también. El largo pelotazo por parte de Torres, ya cae en el campo, Sanino, cuidado, un hombre que pibotea bien. Está habilitado, Rojas por acá, pisó el área, viene, viene, Rojas, Rojas, Rojas. Lo tuvo el equipo visitante a notar también, una tremenda, clara posibilidad de gol para Ringo. Su nombre peligroso con el balón en los pies. Ahora estuvo muy cerca, muy cerca la pelota, pasó rozando el segundo poste del arco que defiende Cruz Parazón. ¿Cuándo? Lo termina. Terminó, sí. Final, pitó el señor Miguel Reyes con esta tremenda oportunidad de gol que tuvo el visitante de Portes Ringo en la persona de Rojas. Martín la tiene, se viene Pequeñito, tres contra dos, quedamos en esta carga. Se viene Vargas, se viene Martín, se viene Martín. Aureos por el sector izquierdo. Marlon, 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 Marlon. Se viene Mariaga, ahora Zúñiga. Se va a terminar el partido. Le quedan dos minutos y se va a terminar. Cuando llegaba por allá, con buena posibilidad, esa carga de Provincial Osorno. Ahora el portero se toma todo el tiempo del mundo ahí. Y seguramente luego de esto se va a terminar el compromiso. El portero Torres. Sí, el árbitro ya mirando el rojo. Le pega largo contra el campo de Provincial Osorno. Quiere una más el árbitro. No, no terminó. Final, final, final. Se acabó. Terminó el compromiso. Se reparten los puntos. Cero para Provincial Osorno. No, cero para la visita a Deportes Ringo. Aquí en el Parque Chot. En el debut del Pruey. Por la tercera vez, temporada 2019. Finalizado. Con marcador en blanco. No se superaron, no hubo goles. Se reparten puntos. Ringo y Provincial Osorno.